Bien y de buenas. ¿Y saben por qué? Porque ya estuvo bueno de ambiciones personales. Porque ya estuvo bueno y vamos a poner un alto a la gente que solo le interesa andar brinque y brinque de puesto en puesto. Y traicionar la confianza de la gente. No se vale. Por eso hoy iniciamos junto con el ingeniero Jorge Heinrón, nuestro candidato a gobernador, el próximo gobernador de Baja California. ¿Cómo de que no? Iniciamos esta lucha. Esta lucha para recuperar a Baja California de las peores manos que han llegado. De manos irresponsables. De gente que no se toca el corazón para arrebatarle los sueños a nuestro pueblo, a nuestra gente trabajadora. Vamos a rescatar a Mexicali. Vamos a rescatar a Mexicali para regresar la paz, para darle seguridad a las familias, para generar junto con el sector empresarial los empleos que desde aquí y desde allá no han sido capaces de facilitar, de proveer, de generar. Mexicali, Mexicali que es grande.